La cuneta del amor La cuneta del amor La cuneta del amor La cuneta del amor Recuerda que nosotros hoy a mediodía Tenemos la gran fiesta bailable En el chunker El suavecito Un baile bien delicioso Con todos los muchachos Recuerda Gran torneo de taco flauta En la dos y la dos También estaremos La compañía de Javi En pupucería Javi Es cierto Los tacos flauta Son muy ricos Lo bueno es que es el molde de Javi Lo nuevo Lo más bailable Lo más saludable Nosotros aquí lo tenemos En la cuneta del amor Javi ¿Quieres la chita caliente? Si quieres que te llevemos La mantequilla a tu casa Javi Recuerda que tenemos El patrocinio De Lácteos Franoman Yoselito Javi Los únicos lácteos De Franoman Yoselito Son los únicos Que salen directamente el tubo y recién caliente y el señor que se encargó de talar unos palos baby que están afuera de mi casa baby todos los palos en el patio y las que ahorita se mira toda la mañana cuando no lo cortan desde el pegue y no caen todo el churri de barrio tengo seis de esas en mi casa recuerda que nosotros hoy estaremos haciendo el sorteo de dos huevos duros baby aquí en la cuneta del amor beso tiene que venir aquí a la forma de radioactiva y darle un pico al guardia y ya está participando en el sorteo y recuerda bebé si tú le amas a tu marido y él se porta mal porque te engaña con otro hombre recuerda papi quítalo los empaques baby a la refri y dale en el pico con ellos mi amor a los hombres baby yo le fui infiel baby con un busero y con baby con carruco baby el que manejaba los julianis papi era el chofer de julian del rey yo le era infiel con él me llegó mi papi le quitó los empaques a la refri y me pegó dos dos planazos baby en el pico con los empaques baby yo yo volví con él baby a mí me enamora un hombre que me trate así si un hombre se te porta mal contigo baby baby ya baby aquí afuera de radioactiva y compra baby la nata baby se acumula alrededor de las pilas baby nosotros estamos vendiendo por libras para que tú la pongas en el piso y tu hombre se resbale baby y caiga a tu brazo baby yo recuerdo que mi marido me castigó de otra forma también con algo que traía la refri papi era con un neumático papi que se le amarra para que se rala papi y una puta tiene un alambre baby con eso que venía que estaba el neumático pero y papi y con el alambre papi la puta la alambre me calaba la espalda de la punta dijo papi yo la vez pasada andaba con un hombre un novio y él me castigó a mí baby andaba con ropa todo el día eso es cruel baby eso es torturarlo a uno de estar con un hombre en una casa y que el hombre no se quite la ropa así no se juega yo no quiero marido mejor me recuerda que tú te gusta que te castigue me marca siete ocho seis siete tres cinco cuarenta veintiuno dime con qué te gusta que te castiguen papi a mí me gusta que me castiguen los de los roland baby me castigaron y me dije papi quieres que te toque una de los roland baby sí todos empezaron a tocar a mí yo escuché mal siempre para lo mismo otra cosa que me gusta que me castiga papi es como el martillito papi de poner cerámica que tiene punta de ule papi me castiga machicando los dedos a los pies pero qué rico eso mi amor baby que me encanta a mí cuando me llevan para la cocina con los ojos vendados la cabeza del chinero baby me meten los dedos y me la cierran de un solo que más me enamoran a mí mi amor los dedos con una gaveta me encanta vivir a casa ajena cuando yo llegué y me cierran la puerta de la cara cuando me decía de quién es la trompita tuya le decía yo me agarraba el abio arriba y me lo levantaba y me rascaba la encía con un clavo y le dije papi papi todo mi cuerpecito es tuyo le dije en serio qué rico en serio todo lo que tú quieras baby ese hombre salió corriendo me agarró un machete y la espalda me iba cortando por pedacito para mí no lugar más favorito a hacer el amor en la cocina papi hay muchas herramientas y muchas cositas que podemos hacer papi uno de mi marido para avisar lo que sí papi venía papi agarraba mi mano papi la metía en la licuadora papi y le ponía turbo papi y esas cosas me están poniendo en viajan de la papi el momento que me retiro y yo tengo que ir a pagar la pasión un rato te voy a pagarla en mi cama ya vení que rico te amo mi amor rica de sensual baby deliciosa baby hoy tendremos a la venta baby tú sabes baby sopa de winnie a mediodía baby winnie baby el morenito baby que nos pega la tajada baby él hizo otra rica sopa baby baby qué rico mi amor winnie pu baby te amo papi pero con un oso grandote mi amor y siempre metiendo la mano en todos los lados y saludos también para tigre baby eso de tigre baby es un jugador baby es un jugador de los pumas de universidad que siempre le gusta andar saltando por todos lados de la cama en cama pero usted sabe favorito 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 un sucio siempre sensual siempre espectacular baby recuerda que nosotros hoy a mediodía estaremos sorteando una bicicleta baby así como el típico rebanes una bicicleta sin montura para que va a la grada de la catedral de la mañana y está súper sensacional y tú para mí puedes llamarme mi amor puede decirme cuánto me amo cuando nos extraña mi amor nosotros estamos esperando bebé recuerda que nosotros también estamos en las afueras de los juegos baby que están en la primera calle ahí estaremos de besos y abrazo gratis a la gente especialmente los hombres casados y los hombres que anden con su novio favor de la infidelidad pero solamente cuando tú andes con dos hombres baby no me gusta meternos en matrimonio baby qué delicioso bebé sí mi amor baby la miente sigue la música está súper espectacular baby recuerda que esto es baby la súper cuneta del amor la cuneta del amor la cuneta del amor sí Gracias por ver el video.